Saludos desde Nibiru. ¿Cuántas veces nos han acompañado a los temazos de Megaman en los vídeos de Mario? Pues ya estábamos tardando en darle caña al bombardero azul, y si queréis ver algún jefe en particular sólo tenéis que pedirlo, de cualquier juego, de los clásicos, de los X, incluso de Megaman 11 que sale justo dentro de un mes. Así que el bueno de Megaman va a estar muy presente en Nibiru, a partir de ahora. Vale, y comenzamos esta serie con Magnet Man o el hombre imán de Megaman 3, no porque sea desafiante, más bien es un jefe fácil, pero Megaman 3 fue el primer Megaman que jugué, y Magnet Man se te queda grabado porque es demasiado mítico. Oh, el bueno de Protoman, esto es un duelo fratricida. Bueno, para hacerlo más interesante, lógicamente sólo vamos a usar el disparo de energía normal, y el nivel en sí tiene un plataformeo que no es nada complicado. Sólo hay que tener cuidado con el magnetismo que atrae a Megaman, y nos puede hacer caer al vacío. Y luego también con los enemigos, que tampoco es que sean especialmente agresivos. Bueno, a estos dos pollitos los dejamos que bajen, porque no sé si me iba a dar tiempo a matarlos, y el objetivo es hacerlo también sin que nos quiten vida. Vale, esta especie de turbinas son imanes que nos atraen, así que hay que tener cuidado con ellos. Estos bloques te vuelven loco la primera vez que juegas, y como te pueda la ansia, te pueden sacar de quicio. Ese es un duelo. porque, como queramos acabar con el deprisa, es fácil que nos acabe dando. Uy uy uy, casi me como el misil. Vamos por fin a por Magnet Man. Vale, como había dicho, este combate es muy facilito, porque simplemente nos va a ir disparando tres misiles en forma de imán, muy fáciles de esquivar. Cuando salta hacia nosotros, le esquivamos simplemente quedándonos en una esquina del escenario, y cuando usa su campo magnético para atraernos, solo tenemos que movernos en dirección contraria. ¡Suscríbete al canal! Un saludo desde Nibiru para Benjaminer626 Sirau Saotome Einar Díaz Erika Pamela Puts Master Alexis FL Heardgold99 Luxidabs Fuerza Unida Cacahuete Cacahuete Puncher Games Studios Oscar Iván Sánchez Alanis Y para ti que estás viendo esto Un abrazo y nos vemos por... Nibiru 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 Gracias por ver el video.